Oye, tenía una idea, güey. Dime, dime. Si jugamos de que, así lo que tú dijiste, de invitar a un streamer, pero solo una partida, y así vamos invitando a varios ahorita en este rato, llegamos a su chat y jalas a jugar una partida de Fortnite, solo una. Es que, gente, es que eso tenemos que pensarlo muy bien porque luego hay gente que se ofende, ¿eh? No puede. Hay gente que se ofende así de que, no. Hay gente que ofender por haberlo invitado a una partida, güey. Hay gente, abuele, porque hay gente muy piqui, güey. Yo me acuerdo que yo estaba invitando a streamers pequeños a jugar Rocket League conmigo y me quitaba hasta el verificado y todo, pero un... Le dije, ¿qué rollo? ¿Jálate unas partidas o qué? Así le puse, güey. Yo no sé quién eres o por qué me vienes a decir, pero yo en ningún momento te estoy faltando el respeto. Ah, sí, güey. Te lo juro, por Dios. Era de mi edad el pendejo. ¿Por qué te quitaste el partner, güey? Si hubieras tenido el partner. Ah, sí. Si hubiera tenido el partner, el cabrón hasta... No, mames. Eso sí te lo puedo asegurar, güey. Cómo es la gente bien pinche cabrona. Siempre voy a tener a ese cabrón aquí en los recuerdos. En la vez que me rechazaron bien, ojete. ¿No? ¿Pogelol, güey? ¿Pogelol? ¿O un lol? ¿Valoran? ¿Valoran, güey? No, Valoran. No, no, mames, Aldo. Un Roblox, el de los barquitos. Va, va, va. Güey, hay micrófono y todo el pedo, güey. ¿Puedo activar el micrófono del juego? No, pero no lo activas. Estamos bien. A ver, ¿a dónde me voy? El blanco. Blanco, blanco, blanco. O sea, ¿cómo que me voy a blanco? ¿Le doy menú? ¿Blanco? ¿Dónde? Es menú. Equipos. Ah, ya. Ya, ya, ya deberías de aparecer. Oh, qué pedo, loco. Virga, güey, es el chango del PRI. Soy el del PRI. Este juego está bien padre. Creo que ya lo habíamos jugado, güey. Se trata básicamente de que construyamos un barquito, güey. ¿No construiste eso? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo...? Pícala al dos, pícala al dos. Al dos. Ah, no mames, loco. ¿Y qué? Tenemos que hacer nuestro barquito, güey. Ajá, tienes que hacer tu barquito, güey. No, 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 pero hazlo conmigo. Hazlo en conjunto conmigo, Natacong. Aquí, aquí, aquí. ¿Y cómo borro, güey? Con el uno, con el uno, con el uno. No mames, estoy llenando, güey. ¿Por qué me hice llenando? Güey. Con el uno, verga, con el uno. ¿Pero por qué estoy llenando, pendejo? No sé, pendejo. Pues así naciste, verga. ¿Qué quieres que te diga? Pendejo, güey. Pícala al uno, pícala al uno, güey. Ahí voy. Está muy difícil construir, loco. Tienes que poner una silla para ti. Déjame te la pongo, ¿ok? Sí, tú ponme la silla. Yo construyo aquí. Este juego me trae tanta paz, te lo juro. Pendejo, güey. ¿Y esto para qué es, loco? Dice, avanza hacia allá. Dice que esto avanza hacia allá. ¿Para qué será, güey, esto? Ah, es para poder poner la silla, pero en cierta dirección. Mira, yo te voy a poner una silla. Aquí al lado mío. Ahí está. Oye, pero está bien raro, güey. Tu pinche de esta, loco. No, no, no. Es un barco, güey. Falta el motor, falta el motor. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Lo tienes? Eso, eso. Ahí está. Ahí está, ahí está, güey. Está horrible el puto barco, güey. Vente, vente. ¿Cómo me siento? Ahí está, ahí está. Ahí está. Chiquito, güey. ¿Estás listo? Pon música de piratas, güey. A ver, música de piratas. ¿Cómo será, güey? A ver. Tres, dos, uno. Vámonos. Manejalo, manejalo con las flechitas. Manejalo. Pero con las flechitas, no. No brinques nada más. No brinques, digo, con WSD. No, no, no brinques. No brinques, no brinques. Siéntate, siéntate, verga. Ahí estás. No me deja manejarlo, güey. ¿Cómo lo manejamos? Pusiste mal el puto motor, eh. No, el motor va bien. Estamos avanzando. Con WSD, ¿no? No me deja moverlo. Merga, ¿por qué no, güey? Debimos haber hecho nuestro barco por separado, ¿no? No, no, no. Es que el problema es que si te das cuenta, como que lo pusiste mal el motor, güey. No hay timón, güey. Vamos a chocar. Se trata de que tenemos que llegar hasta el final, güey. Son 10 stage. Pendejo, ¿pero cómo vamos a llegar si no hay asiento de conductor, güey? Ahí va. Mira, dale, dale, dale. Hay una puta piedra en frente de los nadie. Nadie, el del Citali, tú me ves. Aguanta, verga, aguanta, güey. Vamos a ver. A lo mejor y si podemos pasar más del 4 y eso nos va a dar dinero. Ahí va. A la verga, güey. Vamos a chocar, güey. Creo que si chocamos una, morimos, ¿no? No, no, no. Se va destrozando poco a poquito. Se va destrozando poco a poquito. Pero mira, a ti te va a cargar la verga, eh. A ti te va a cargar la verga pronto. Ok, pasamos el primero. Ahí va. Bueno, nos metimos, loco. No, no, no. Está sencillo, está sencillo. Mira, nada más a ti te va a cargar la verga porque te está yendo una puta piedra todo lo que da. ¡Pendejo! Pasamos el segundo, güey. Aunque no lo creas, pasamos el segundo, pendejo. ¿Ya lo podemos manejar? Es que no se puede manejar, güey, porque tiene mucha altura. ¿Qué se hizo de atrás? ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡No mames! ¿Y por qué nosotros no tenemos algo así, pendejo? Güey, el hijo de su puta madre va molando. ¿Y ese qué tiene chiquito? Es que si tuviéramos el motor... No mames. Es que... No, verga. Es que si tuviéramos el motor bien hecho, güey. La cagaste, güey. La cagaste con tus pinches asientos, güey. No hay timón. Ya pasamos, verga. No, 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 no. ¡Siéntate, pendejo! ¡Me siento! ¡No! ¡Vamos, no, prenda! ¡Prenda! ¡No! ¡Holo, virgo! Y te van a dar dinero, güey. 32 pesos. Ahora, con los 32 pesos... Y me dieron dos cofres o no sé qué me dieron, ¿eh? Espérame, que estás hablando por aquí. Déjame, te muteo la mierda para siempre. Ah, ya, perdón. Me muteé, ahí está. ¡Ah, es un cofre pirata, mira! ¡Pendejo! ¿Pero eso de qué nos va a servir, güey? No sé, es lo que me dio el pinche juego, estúpido. Ahí va. Güey, esta vez vamos a llegar más lejos, te lo juro, loco. Mira, güey, tengo esto, güey, ¿ok? Eso nos va a ayudar a defendernos de vergasos, ¿ok? ¿De qué, pendejo? ¿De qué, güey? Tranquilo, güey. Confía en mí. Yo estudié aeronáutica. Mira, guachete esta, güey. Pon, pon, pon bloque, pon bloque, pon bloque. Este, güey, este resiste golpes intra... ¡Tú culo, pendejo! Esa madre se ve más sensible que la verga, ¿eh? ¡Pendejo, güey! Esta madre hiciste los mejores golpes del estado, güey. Estás haciendo un pitillo, güey. Para que nos cortemos con el pinche metal oxidado y nos dé tétano, güey. Ahí está, cabrón. Ok, yo me encargo de poner el motor porque yo sé ponerlo. Ey, no, no, ponlo bien, ponlo bien, pendejo. Porque dependemos del motor... Ahí, ándale, ahí está bien. Ahí está bien, creo. Espérate, loco. No mames, mira lo que tengo, güey. Mira, 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 mira. Te voy a poner tu silla, gamer, ¿ok? Güey, ocupamos un puto timón, cabrón. No, el timón no es necesario, güey. Por aquí voy a poner una granada. ¡No mames, hay un cañón, güey! ¿Y cómo dispara el... Ah, ahí está, ya, ya está. ¡No, pendejo! Oye, aguántala, güey. Dale a zarpar, loco. Dale tú, dale tú, zarpar. Dale tú, dale tú. Zarpar. ¡No mames, nada más! Condúcelo, condúcelo, condúcelo. No. No mames, que no tenga que conducirlo, pendejo. ¡Ey! Te pregunto bien, pendejo. ¡No, pendejo, güey! ¡No mames, Aldo! Otra vez lo pusiste mal, puñen. ¡Ey! Bueno, ok. Hay que... Dependemos de los cañones. Dependemos de los cañones, güey. ¡No! ¡Pendejo, güey! ¿Cómo te encanta la verga, güey? Me cae. ¿Por qué no jala? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡No! ¡Eso es por si se voltea, pendejo! ¡Vierga! Hay un puto viva aerobús arriba de nosotros, ¿eh? Hay un puto viva aerobús. ¡Güey, disparale! ¡Dispara al pinche viva aerobús, güey! ¡Dispárale, verga! ¡Oh, shit! ¡Se enojó, güey! ¡No, mames! ¡Güey, defiéndenos! ¡Defiende la nave! ¡Defiende la nave! ¡Oh, se abrió el cofre! ¡Abrí el cofre, güey! ¿Para qué es el cofre? ¡Güey, es que por qué no puedo... ¡Ah! ¡Vierga, güey! A lo mejor sí llegamos, ¿eh? A lo mejor sí llegamos un poquito más. ¡Güey! ¡Destruye, destruye, destruye! ¡Con el cañón, güey! ¡Dispara! ¡No puedo, no puedo, güey! ¡No! A ver... ¡Ah, ya tengo el cañón! Pero es que no me deja, no me deja. Es que este otro está bugeado porque alguien le puso otra mamada aquí enfrente, güey. ¡Me voy a ir a la torre! ¡Me voy a ir a la torre! ¡Disparó! ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡La verga, la verga! ¡No! ¡La verga, la verga! ¡Cierra! ¡Chingada madre, men! Me quería ir ahí arriba, güey. Pero te veo, te veo, te veo. Ya no te pude ver. ¡Chingada madre, men! ¡O sea, no! ¿Estás bien? A ver... Mira, ¿quién es Raúl, güey? No sé quién sea Raúl, coño. ¿Cómo lo es? ¡Eh, pinche Raúl! ¡Sácate a la verga, güey! Antes de que te agarre vergasos, güey. ¡El chile, güey! Pendejo, y si es un niño, güey. Sí, creo que no me voy a haber metido con él. ¡Ahí está el punto, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, ahí, 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 ahí! ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves cómo gira? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué me ves, puto? ¡Cállate, puto! Ya lo tenemos, ya lo tenemos, verga. Ya solamente es de tunearlo. ¡Virga, verga! Hay que construirlo bien, güey, ¿ok? Ok, ok, va, va. Me late, me late, sencillo. Ya no, ya no tengo, ya no tengo, güey. Voy a poner más bloques. Verga, pero eso que es construir bien, güey. Está ojete lo que estás construyendo. A ver. ¿Y si le ponemos dos motores, cabrón? ¿Y si se apendeja? No, no, no. Y dicen que el motor va más abajo, güey. A ver, ponlo. Aquí, güey, así, güey. Ponlo así, güey. Verga, está matando a alguien, ¿eh? Están atronando el cohete, güey. ¡Venco de su puta madre, güey! Métete, métete a la casa, métete a la casa. Mamá dice que nos metamos ya, güey. Y luego otra silla, por aquí, ¿no? Ah, sí, cabrón. A ver, a ver, a ver. Ahí está, yo puedo mover el mío. Ay, ay, verga, verga. Doble poder, ¿eh? Doble proporción. Creo que esto nos puede defender también muy bien, ¿eh? Listo. Deja de poner estos putos cofres de mierda que no sirven para pura madre, men. Los pinches cofres son el plus, pendiente. Esos tienen corona. Esos son más vergas. ¡Qué jijija! Está grande la miñita. A ver. Tengo que serpemos, güey. Este es el mejor barco hasta ahorita, güey. Pendejo, es que el problema es que no le hemos puesto nombre a esta mamada. Hay que ponerle nombre. Ponle el chorre a viejas, güey. No se puede llamar así, verga. ¿Por qué no? No, verga. Está muy culero ese nombre, güey. A ver. Güey, ponle el atropellaputz. Güey, ponle cohetitos, güey. Los cohetitos ahorita nos tiraron paro. Pero eso es para cuando se voltea, pendejo. No cuando se te plazca el pene. Te dije, güey, tu pinche madre. Te dije. ¡Qué defectuoso, güey! Se prendió solo, güey. Dale, güey. Vamos a zarpar, loco. ¡No! Espérate. Detelo, 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 detelo. No lo pudimos guardar, pendejo. No lo pudimos guardar. Yo lo guardé, yo lo guardé. Seguro, verga. Yo lo guardé, sí, sí, sí. Dale. ¡Vierga, verga, verga! ¿Qué pedo con este güey? ¡Balazo, balazo! ¡Ay! ¡Vámonos a la verga! Güey, este güey trae todo el desmadre, eh. Güey, este güey trae el cagadero. ¡Íralo, íralo, íralo, íralo! Esquiva, esquiva. Espérate. Lento, 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 lento. Esquiva. Esquiva, verga. Esquiva. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Él nos va cubriendo! ¡Él nos va cubriendo, güey! ¡Los vamos a cober, duela! Usémoslo como escudo humano. Usémoslo como escudo humano. ¡Vierga, güey! Güey, que nos cubra. Salta del mapa. Aprovecha el bug. Salta del mapa. Salta del mapa. Aguanta, aguanta, verga. Ok, nivel 3. Nivel 3, ¿eh? Ok, aguántala, aguántala, aguántala. Porque eran 5, güey. Yo pensé que eran penes, pero eran champiñones. Güey, ¿se la puede destruir con los cañones? No, no, creo que no. Creo que no le hacemos daño, ¿eh? ¡Mame! ¡Eh, verga! Maneja tú, maneja tú, maneja tú, maneja tú. Que nos cubra este pendejo, güey. No mames, es un Titanic, güey. Tenemos que hacer algo así. No le pasa nada, ¿eh? No le pasa nada a este cabrón. ¿Y qué, verga, eh? Porque tiene ahí como que su mito. ¡No mames! ¡No mames, Aldo! ¿Qué le hiciste, pendejo? ¡Aldo! ¡Sácame de aquí, ojete! ¡No puedo salirme, güey! ¡Dala hacia adelante, güey! A ver, a ver, a ver. ¡No mames, Aldo! ¡La cagaste, men! ¡Güey, se metió solo, güey! Adelante y luego hacia atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Atrás. Adelante. Es que no se deja, verga. ¡Sáquenos de aquí, güey! A ver, ponla, pon la nave, pon la nave. Pon tus mamadas, pon tus mamadas, men. Pon la de esa madre. A ver. Ah, sí lo guardaste. Verga, eso no es lo que he guardado. Es que solo se guardó lo que puse. ¡No mames, Aldo! ¡Güey! ¡Pues solo se guarda lo que yo puse, pendejo! ¿Qué quieres? Tú y tus pinches incongruencias me caen... ¡Güey, pues pendejo, güey! ¿Pues qué? Pues tiene sentido. No, no importa, güey. Nos da un rediseño, ¿ok? ¡Construye, puta! Ahí está. ¡Ya me ajustó el épico, eh! ¡Se viene el cofre épico! ¡Chavales! ¡No mames, me dieron dos globos, güey! Yo tengo cinco, verga. No importa ya. ¡No mames, chupo, güey! Güey, se viene. No sabes lo que me dieron, güey. El épico es lo mejor. ¡Chavales! Es que esto va a ser el evento más épico de todo Fortnite. ¡Pendejo! A ver. No sé si vayamos a poder conducir... ¡Ay, pendejo! ¡Zarpamos! Cuando tú digas, cuando tú digas, cara de pene... ¿Puedes mover? Lo puedo mover, lo puedo... A ver, derecha, derecha. A ver, primero vamos a calibrar. ¡No mames! Si lo podemos mover, si lo podemos... Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Cañones preparados! ¡Bien! ¡Cañones están haciendo su trabajo, güey! ¿Ok? Los morros están haciendo su desmadre, ok. Avanzando. Todo para enfrente, todo para enfrente. ¡Güey, limpien el camino! ¡Limpien el camino! ¡No mames! ¡Ruca enfrente! ¡Perfecto! Ya chocamos una, güey, eh! ¡Frenación, frenación, frenación, frenación! A ver. Güey, por la derecha, por la derecha. Ahí, ahí, perfecto. Vamos bien. Por la derecha, ese güey está limpiando todo, ¿eh? Vamos por la derecha. ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Ese verga tiene low rider, como en San Andreas. Güey, ese güey duro un vergo. Mira, no le pasan a su puto barco. Dale, a la izquierda, izquierda. ¡Ful izquierda, freno! ¡Ful izquierda, full izquierda! ¡Ful izquierda! Ahí está. Otra vez el hijo de puta, güey. ¡No! ¡Sí podemos, sí podemos, sí podemos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡No mames! ¡Osvaldo! ¡Virgaldo! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hay que voltearnos, hay que voltearnos! ¡Hay que voltearnos, hay que voltearnos! ¡Voltearnos, voltearte, voltearte! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ful izquierda, fuul izquierda! ¡Izquierda y derecha, izquierda! ¡Eso, eso, 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 eso! Tenemos que avanzar antes que este güey que buguea. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, verga, 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 verga! ¡Pasamos, verga! ¡Cañones! ¡Cañones, cañones! ¡No da tiempo para cañones! Gritando, ¿no? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Verga, el Titanic le está cargando la verga, eh! Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar por la derecha. No podemos quedarnos aquí, ¿me explico? No podemos quedarnos aquí, güey. ¡Vale, hacia la derecha, fuul derecha! ¡Ya! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ese güey se lo cargó la verga, eh! ¡Al pinche Titanic! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí, qué pasa aquí? ¡Güey, no sé! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Ok, lo tenemos, lo tenemos. ¡Aquí, aquí, derecha, nice! Lo pasamos, lo pasamos como si nada, eh. Lo pasamos como si nada. Aguantemos hasta la parte de en medio. Hasta la parte de en medio. ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ántalo, ántalo! ¡Verga! ¡Dale hacia atrás, dale hacia atrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mantente, aquí, mantente! ¡No, pendejo! ¡No me deja, güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Rápido, rápido, eh! ¡Rápido, espérate, 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 espérate! ¡No, la comimos con patatas! ¡Hay un globo, güey! ¡Hay un globo en... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Última, eh! ¡Última! ¡Globos, globos! ¡Globos! ¡Activen los globos! ¡Al fin! ¡No se activan! ¡No sirven! ¡Ahí está! ¡Globos! ¡No! ¡Estamos perdiendo! ¡Globos! ¡Globos, hijos de perra! ¡Tranquilos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No! ¡Le damos lento! ¡Le damos lento con los cañones! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¡Pero dale! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Güey! ¡Güey! ¡Lo vamos a alegrar! ¡Güey! ¡Es el gran final! ¡El tesoro, güey! ¡El tesoro que hemos anhelado, güey! ¡Es el tesoro que hemos anhelado, güey! ¡Prepárate! ¡No! 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 ¡Aguante, aguante! ¡No! ¡No! ¡Se ha caído, güey! ¡Güey! ¡Lo vamos a lograr! ¡Güey, lo logramos! ¡Vamos al tesoro! ¡Güey! ¡Güey! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Me dieron un slime, güey! ¡Me dieron pura verga! ¡No te dieron nada, güey! ¡Mira, hijo de perra! ¡Mira, mira, mira! ¡Va volando, güey! ¡No, mami! ¡No lo viste, güey! ¡Iban a una patineta, cabrón! ¡Míralo, míralo! ¡Mira, vélo, vélo! ¡Güey, debe haber algo que te levante! ¡Mira, hay un timón, güey! ¡Aquí está, mira! Este set de bloques te permite a construir un avión. Compra para obtener un asiento de piloto, tres turbinas, 50 bloques de vidrio, 50 bloques de tela y 100 bloques de mármol. ¡4 mil de oro, güey! ¡Aldo, Aldo! ¡Sácame de aquí a la verga! ¡No sé cómo me subí, güey! ¿Dónde estás, pendejo? ¡No! ¡Aldo, quiero regresar, güey! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡A dónde te fuiste, pendejo! ¡Ya te perdí la vista, güey! ¡Están desviando el tema! ¡Manden porno! ¡No lo sé! ¡Ya no te veo en el mapa! ¡Te fuiste la... ¡Me mató esa mierda, güey!